qué tal cómo les va bienvenidos bienvenidas nueva edición de pick and rock con algunas definiciones que se empiezan a ver ya en la tabla de posiciones por ejemplo en la conferencia 1 hay un solo invicto y vamos a estar viendo de quién se trata y en la conferencia 2 en la zona y en la zona b queda un solo invicto por cada una de estas zonas y son de paraná pero arrancamos con este repaso conferencia 1 esto es lo que sucedió olimpia como local recibía a ferro de concordia y quién sino que octavio poque en la pintura iba a ser el goleador con 18 puntos 10 rebotes para el equipo de ferro y quién sino que carulla para olimpia devolviéndole con la misma moneda 23 puntos para facundo éste eran pasajes de el último cuarto pero más allá de este bombazo de ortiz olimpia iba a predominar 17 para gase 17 para frávega y va a ser un importante triunfo el equipo paralense con ese bombazo que lo iba a doblegar sobre el final esta última acción de nico agase ganó olimpia 86 a 72 partidazo en tala peñarol descontándole sobre el final a regatas con este hombre de amén hecha chazarreta 25 puntos y 50% en triples y regatas que se atacaba triangulando linda acción en el bajo para que convierta dimeo necesitaba descontar sobre el final peñarol por eso iba aquí para adentro linda acción de variedón aquí de la vedova en la conducción rotación y esa linda acción de dato desde la línea descontaba peñarol pero no le iba a alcanzar 14 para cerona 15 para chazarreta 25 para de la vedova 25 para suárez que allí lo cierra desde la línea triunfo a sus regatas el último tiro de peñarol más raba tampoco le iba a alcanzar así arrancaban las acciones en urdina rein primer pelota para el equipo vestido blanco y desde ahí iba a empezar a dominar todo el equipo de atlético tala con un sprint inicial de 11-0 con estos señores monte a la cabeza y tomás zagar sazu que aquí posteado va a convertir el primer doble de el partido 12 puntos para el 15 para isaac y va a ser un dominio total del equipo talense desde el inicio con fortuna incluida melchior 9 puntos en el local lo más destacado sistri 12 unidades convertida de todos lados isaac monte con la anterior marraba pero zagar sazu en el rebote iba a darle otra chance atlético tala convertía matías todo el equipo talense que ganó 68 a 51 frente a luciano que aún no conoce la victoria en estas primeras cinco fechas y va a llegar el descuento pero ella va a ser dominio del equipo talense desde el inicio ganó atlético duelo de escoltas y un partidazo realmente con un bancario que llegó a estar casi 20 puntos por debajo y empezaba a remar la en el tanteador con quien sino ese hombre te coger es en el goleo generando aquí con la asistencia 31 puntos para él uno de los goleadores también muy fino desde la línea de libres apreció también silva y este golón de agustín por línea final 16 puntos para él se ponía al frente bancario de la mano de jerez lo dicho anteriormente 25 para calderón importantísimo sequeira 19 15 para pérez ese era el tiro del final no podía neptunia lo grabó bancario así defendiendo la última bola partidazo en guale guaychú racing recibía a sanjo que con esta rotación y con este hombre iba a notar uno de los goleadores sin dudas gaitán 21 puntos 6 rebotes y 35 en triples y esta era la réplica para el conjunto académico que venía de atrás empujado por la la querida por su gente vemos la anotación ya 21 puntos 12 para balmaceda 11 para verón y esta era la réplica de sanjo que así rotaba la pelota cortaba vicentín ya notaba 17 puntos para él desde la línea sumaba cuarros y con estas ventajas defensivas quedaba sanjo racing se ponía a tiro momentos finales presión de racing salía cuarros le roban la pelota y balmaceda solito y bueno tiene la mi amigo de 3 bomba bombazo empataba el partido pero 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 en san jose iba a haber un tal gaitán que iba a ser el verdugo con ese tiro quedaban escasos segundos la réplica racing para empatarlo para ganarlo pero la tira afuera desperdicia la oportunidad hace correr los segundos y triunfoso de sanjo 76 a 74 y el partido destacado en pican rock arrancaba así con la ley del ex heraldo ruso en la pintura y va a terminar con 15 y el otro hombre era este germán andrés uno de los goleadores de bh también que iba a estar presente en el coleo allí lo vemos anotando con 11 puntos pero en central esta era la réplica lo dejan solo chalio y el bombazo para el equipo de central ya son imágenes del último período estaba dominando central re maquete re ma en la pintura bombazo fuera y el goleador carlos benítez gavilán hacia su presentación 26 puntos para él que aquí también iba a estar secundado por por ejemplo este hombre alexis nech que iba a ser clave en el andamiaje de central entrerriano bien bien estamos bien decía 10 vélez que a cada las indicaciones pidiendo más marca y echeverry el entrenador de bh también pidiendo mayor efectividad en el aro contrario réplica de bh quien sino maxi robledo y un triple el goleador 18 puntos y echeverry que nos mandaba a presionar y así atacaba central con ese doble final linda acción en la individual y así lo miraban los entrenadores muy concentrados la parte final del juego alfonso para bh va a ser clave con este golón 14 puntos para fernando que aquí los flotan a robleo de la asistencia de alfonso el triple de maxi y a presionar mandaba bh minutos finales del partido y quien sino robledo de 7 metros frontal una vez más el goleador de bh así se paraba en zona el equipo visitante y ver nasconi en la pintura cuando no haciendo de las suyas 11 puntos para él alfonso nueva conversión pero bh sobre el final y va a cometer este tipo de errores por ejemplo y salía en ataque rápido el equipo de central corrida lindo doble para pibidori 18 puntos para él uno de los goleadores y este hombre con ese bombazo clave alexis nech se llama la suerte robledo sobre el final iba a descontar con ese triple estamos bien estamos bien decía días vélez tranquilos puerta de atrás se iba solito y solo y se llama el triunfo así central gana invicto así lo festejaba su gente 77 para central 70 para bh el saludo de los protagonistas central invicto líder y y sabemos que todos los equipos van a venir a plantar y se van a marcar son que tiramos tiros muy bueno creo que si hubiésemos metido dos o tres triples creo que quebramos el partido en el primer momento pero bueno hay que convivir con eso si nosotros por ahí tenemos una mala noche tenemos que sacar el carácter en otro lado tenemos que defender un poco más fuerte sabemos que tenemos que defender más fuerte también y tratar de correr la zona se castiga defendiendo duro y corriendo y no permitir al rival que que se estacione sinceramente Alexis punteros invictos esperaban este arranque sí sí puede ser que sí por nombre por el proyecto que se armó ambicioso creo que somos conscientes que tenemos una plantel y que tenemos que estar ahí o sea tenemos obligación tenemos esa mochila y tenemos que estar ahí Lo importante de esto es que los cinco partidos, creo que tres, jugamos mal y lo pudimos ganar con energía, con experiencia y lo pudimos sacar adelante, pero la verdad que hoy tengo una casa un poco preocupada, una persona, después tenemos cosas para conseguir, obviamente, y sobre todo en defensa del local creo que tenemos que poner un poco más fuerte. Fue un partido que no esperábamos, sí sabemos que estábamos luchando contra un gran rival, se nos complicó porque se nos cerró el aro y por momentos no encontramos variantes, hasta que en un momento empezamos, se nos trabó un poco y el seguir corriendo nos ayudó un poco a estar arriba, pero sí, sí, fue duro, fue duro, un partido duro. Van punteros, van invictos, si clasifican de uno al federal, ¿esa camiseta se sortea en pica en rock? Sí, la sorteamos, y si no es esta, es otra, así que no te da problema, la sorteamos. Vemos los números que explican este Central 77 BH70, como el equipo de Golobo de Chugo estuvo mejor en dobles, no así en triples, y también padeció en los rebotes 47-51. Así pasaba el resumen de la conferencia 1, luego de la quinta fecha, vemos precisamente lo que reflejan los números. Tabla de posiciones de la conferencia 1, Central entre Riano, 5 victorias, 0 derrotas, el único invicto. Sanjo y Bancario, los escoltas, el pelotón del medio, Racing 1-4, Luis Luciano sin triunfos. La próxima fecha de la conferencia 1, Sanjo recibe a Bancario, Regatas a Luciano, Atletico Tala Central, BH Ferro, Engorobo de Chú, Neptunia Peñarol y Racing Olimpia. Así pasaba la conferencia 1 en el resumen de Pick and Rock. Pausa y cuando regresemos de lleno con el resto de la jornada, a través de la conferencia 2. Nuestras radios, nuestro canal, nuestras revistas, nuestro portal de noticias. Ahora, todos nuestros medios en un solo lugar. Entra a medios.uner.edu.ar La Plataforma de la Universidad Nacional de Entre Ríos La Universidad Nacional de Entre Ríos te ofrece más de 40 carreras Y como estudiante podés acceder a becas Residencias estudiantiles Hacer deportes en nuestros gimnasios Y almorzar en los comedores de cada facultad Elegí estudiar en la Universidad Pública y Gratuita UNER está con vos Continuamos en Pick and Rock, segundo bloque. Este programa lo podés ver a través del canal de YouTube De la Universidad Nacional de Entre Ríos En la conferencia 2, zona A, zona B Queda un solo invicto y vamos a ver el resumen y conocer de quién se trata Duelo de verdes En San Salvador, Ferro recibía a la armonía con realidades distintas Y Jalí con esa linda acción El Eurostep, 17 puntos para él Y a bombazo limpio La armonía convertía ¿Quién si no? Sergio Rabina, 11 puntos para él El goleador iba a ser Frey con 15 Y los goleadores Gerard con 20 naturalmente Otra acción de Jalil Y 14 para José Melchiori Iban a ser los estandartes de Ferro Que aquí corría Linda acción de Cristian Convirtiendo en ataque rápido Triunfazo de Ferro 83 a 54 Mira para arriba el equipo de San Salvador Que lo cerró con ese bombazo En Villahuay, Huracán Recibía al puntero Y esta era la bienvenida A cargo de Juan Bautista Carulla Con ese bombazo Y en la cara de Memo Rodríguez Le daba de su propia medicina 18 puntos para JB Que aquí con otro bombazo más Iba a estar muy muy certero 6.5 asistencia Y esta era la réplica En este caso de Román Con la flotadora 30 puntos para él Estando también muy fin en sus lanzamientos Para cabo puntero sin carap Pero pareció no extrañarlo Porque este hombre estaba encendido Bombazo desde la derecha 18 para Girardi 11 para Lobosco En el equipo de Huracán Franco Pivori 13 puntos Guzmán 11 Y 11 para Aleciri Que aquí lo vemos en acción Rema que te rema Ganando metros nuevamente Y en la pintura Ya sabe lo que tiene que hacer Triunfazo de Paracao Puntero 90 a 78 Y este broche De lejana distancia Juventud en casa Recibía a Sionista Y hablando de juventud Iba a aparecer Maruri Con esa línea de acción Por línea final Convertía El equipo de Golobochú La figura iba a ser Novelo Con 29 puntos 10 rebotes Y 5 asistencias Y aquí lo vemos Hablando de juventud El siempre joven Matías Convirtiendo Ese golón de espaldas En la pintura Dominaba el equipo de Golobochú Con este bombazo Cuando no Pritzuk 14 puntos para él Nico Guaita Con 27 para Sionista Dando la cara 9 De mercado Y 9 para Follmer También allí Convertía a Sionista Con la flotadora Pero iba a ser dominio Del equipo de Golobochú Que aquí en la pintura Novelo revierte Nuevo bombazo De Pritzuk Triunfazo De juventud Que aquí corría Luego el rebote De Pedro Mas Asistencia De Abel Pascual Doble de Novelo Triunfo de juventud En Santa Elena Vestido de naranja Urquiza Urquiza recibía Al Esportivo San Salvador Y aquí Raji Con este bombazo 7 puntos para él Ponía al frente A ese equipo Que había estado Dominando En gran parte Del juego Y este hombre Iba a ser clave Con esta acción Aquí penetrando Ale Madera Convirtiendo 16 puntos El goleador No obstante Iba a ser Fouacu Ortiz Que aquí tiene la bola Y aquí en la rotación Le va a llegar nuevamente Para que vaya para adentro El equipo deportivo San Salvador Convertía de esta manera Se ponía al frente Con esta gran acción De falta y doble De Ale Madera No lo podían parar Convertía Aquí Convertía desde la línea Pero Pero En Santa Elena 18 de Rebechi Y este bombazo Clave de Adrián Fuera Astieri Para poner el partido En tablas Se terminaba el juego Penetración de Adrián Bombazo de afuera Arriba Urquiza Por 3 Tenía que descontar El equipo a Santa Elena Tenía que empatarlo ¿Quién si no? Ale Madera Lo cortan con falta Y a la línea por 3 Para empatarlo Pero Marra el primero Quedaban décimas Pero Marra el segundo Y Marra el tercero Ten falso agónico De Urquiza Estudiantes Visitaba a San Ineti Y con esta carta Se presentaba Bauti Fernández Triple saltito Y adentro Del otro lado La misma Pasito para atrás Triple saltito Y adentro 8 puntos Para el bueno De Bauti Y así Respondía San Ineti Con la rotación Rompía Portillo Que linda Faja de Franco Y Mendoza Ya sabe lo que tiene que hacer Ahí El goleador de San Ineti 23 puntos 8 para Portillo El de la faja Y aquí El juvenil Hansen Sobre la chicharra Nahuel Bombazo Si Triple Para ponerlo con vida San Ineti Sobre el final Pero Baltazar Claudé La figura De estudiantes 15 puntos 13 rebotes Y toda la conducción Lo empezaba a sellar Desde la línea Estudiantes De Paraná Y este va a ser Uno de los últimos Embates de San Ineti Marraba El triple Tenía un faso De estudiantes Que sigue siendo líder Que sigue invicto Descontada Mendoza Con ese Laborioso doble No le iba a alcanzar A San Ineti Marraba Sobre el final Tampoco le alcanzaba Caen estudiantes 64-60 Baltazar Bueno Un triunfo Que lo sigue teniendo Como un vito puntero Y la verdad Que este triunfo Es importantísimo Para nosotros Como decís vos Nos da la posibilidad De seguir ahí arriba En la tabla Y bueno Muy contento Porque es un rival Si bien Venía de 0-3 Un rival Dificilísimo Y mucho más En su cancha ¿Por qué lo ganan? Lo ganamos Porque creo que Fumos inteligentes En los momentos clave Este Defensivamente Nosotros estamos haciendo Un gran trabajo Eso es lo que nos da La posibilidad de hoy De estar ahí arriba Así que Muy contento Por ese trabajo En Paraná Como local ciclista Vestido de verde Naturalmente Recibía A Parque de Villaguay En un juego Que lo tuvo Remándola Desde atrás Hasta el mismísimo Último cuarto Donde se iban a emparejar Las acciones Con el bombazo anterior Con esta penetración 21 puntos para González 13 para Pablo Abogado 12 para Enzo Pasadore Cuando no Y sobre la chicharra Y convertía Hernán Minata 13 puntos para él 15 para Tolomei 19 para Filieu En Parque Y este El abogado Con un bombazo La especialidad Empezaba a tomar El dominio De las acciones El equipo de Paraná Y desde este momento Iba a ser todo 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 Para el equipo de verde Que lo iba a ganar 78 a 71 Con su tercera victoria consecutiva Que sigue mirando Para arriba Naturalmente Y que lo ganó Cómodo Sobre el final 78 a 71 Así pasaba el resumen De ambas zonas Dentro de la conferencia 2 Momento de ver los números Tabla de posiciones En la conferencia 2 Zona A Paracao 4-0 Invicto Ferro de San Salvador Único Perseguidor Y la armonía Sin victorias En tanto que en la zona B También de la conferencia 2 Estudiantes Invicto Líder Ciclista El Escolta Y Zaninetti Sin triunfos En tanto a la próxima fecha De la conferencia 2 En la zona A Sionista Huracán Paracao Ferro La armonía Juventud Y por la zona B Parque Estudiantes Esportivo San Salvador Ciclista Zaninetti Urquiza Y como siempre Los números Estadísticas Y otras yerbas Nos los trae Un amigo de la casa Gastón Schaffer Cuarto programa De Pican Rock Y en este caso Viajamos imaginariamente A 1985 Para recordar Una de las definiciones Más apasionantes De la liga provincial Entre el 30 de agosto Y el 1 de septiembre De ese año Se llevó a cabo En Gualeguachú El cuadrangular final Con la participación De Central Entrariano Neptunia Ciclista Y Quique de Paraná Fueron tres jornadas emotivas Donde logró imponerse ciclista El equipo Que tenía como figuras A Aníbal Carrasco Y Mario Benedetich Y era conducido técnicamente Por Roberto Salazar Y que logró la clasificación A la Liga C De manera invicta El otro clasificado El otro clasificado Fue Central Entrariano Que fue favorecido Por la victoria De Quique Sobre Neptunia La última jornada Provocando un triple empate Logrando la clasificación Los rojinegros El gran destacado De esa definición Fue Aníbal Carrasco Quien promedió 36,6 puntos Al anotarle 33 a Neptunia La primera jornada 40 a Quique Y 37 a Central Entrariano En el año 2021 Cumplió 100 años ciclista Y por eso En este cuarto programa De Pick and Rock Queríamos homenajear Al conjunto pranaense Recordando aquella Gran consagración De 1985 Más información Databasket.com.ar Gente Se nos termina el tiempo Así pasó un nuevo programa De Pick and Rock Será hasta la próxima semana Chau ¡Gracias! ¡Gracias!